y se va madre mía se va cuando empiezo a hacer algo vamos a ver porque ahora ya vamos a ver rascaban branquias la que ha salido y hemos perdido vamos a ver mi suerte me persigue a todos lados a ver que ajuste esto por aquí pero por la creación la madre concentrado totalmente vamos a ver esto estábamos poniendo me ha salido la de muslo no sé si jugaré algo muslo nunca es un arquetipo que me haya matado demasiado aunque alguna vez lo he jugado para confundir tengo las dos legendarias de chamangá y ha salido en va bueno tampoco como tampoco muy tarde no ha salido en el sobre bueno tres seis siete ocho bueno sí prácticamente en el último sobre posible es una pequeña tontería pero cuanto más rápido te salga las primeras legendarias siempre más fácil que te salga alguna extra y ahora si entramos ya en la zona de protección de mala suerte que indica el número que tengo marcado ahí en grande máximo número de sobres posible para que me salga la siguiente legendaria creo que sigo siendo la única persona que tiene grabada una apertura de sobres en la que llega al máximo de sobres posibles para sacar una legendaria esto es mucha suerte muy rápido esa segunda legendaria sinceramente pero lo dicho creo que lo que iba a decir cuando me he caído es que tal vez quiero la de druida porque me hace ilusión no sé me la he visto y me gusta pero la de druida y la de guerrero así por encima bueno hay varias pero me refiero a la que te da las dos copias de los elige una de druida y la que te da una copia de todos los dragones esas son las dos así en principio bueno el famoso chef nomi querido por todos los que jugamos al wow y con querido me refiero a odiado el que daba las recetas de cocina y era un horror lo único que te daba era comida quemada así que bueno no sé si después de la caída todo va correctamente imagino que sí vale a ver ni siquiera sé si si hay alguna épica que quiera sí o sí tener todas las copias sinceramente la resolución en masa esa carta que creo que mucha gente se quejó cuando cuando la vio salir pero bueno el sacerdote ha perdido tantas cosas que no sé si podrán hacer un mazo en condiciones al principio de la expansión si no me equivoco creo que se ha quedado sin buenas áreas para defenderse creo que ha perdido lo que le quedaba por ahí en ese estilo normalmente el sacerdote sufre bastante si tiene que volver a los combos de euchenai y círculo y piromántico y todo ese tipo de cosas como como formas de limpiar la mesa ya que llena la baraja de cartas muy situacionales que si no salen juntas no valen de demasiado no no Esta carta siempre me ha parecido curiosa No sé si se va a usar o no Pero esta cuando la leí Me pareció curiosa Lo que pasa es que claro Es incontrolable Hay muchas de ese estilo En plan De bajar cosas en el mazo Esta vez han metido bastantes Entre las de ese tipo Y las bombas para guerreros Vamos a ver si resulta Algún mazo Algún mazo funcional El Cansinobot Que es la nueva Una de tantas nuevas Anticontrol De hecho han metido Perdón anticombo Han metido como Tres cartas anticombo mínimo Entre tres y cuatro En esta primera expansión Otra legendaria Ha sido relativamente pronto Tenemos Sí, ha salido muy pronto Otra vez Así que bueno Aunque Aunque la caída Internet no ha sido Mucha suerte Bueno, sí Esta de guerrero también me hacía ilusión La verdad no he caído en ella Pero esta creo que puede ser Bastante interesante Así que creo que es Una carta que verá juego Tard o temprano Vamos a añadirla a la lista Ahora voy a recortar el nombre Porque si no Se me va a meter en todo Y bueno, vamos Que esta creo que no La he incluido todavía Ok, por ahora vamos Bastante bien de legendarias Muy muy bien de legendarias Creo que jamás he empezado tan fuerte Consiguiendo legendarias Falta que se mantenga el ritmo Que lo veo Esto es algo raro Dame un segundo Pero vamos De promedio creo que Tenía que sacar Ocho o nueve legendarias En esta apertura de sobres Ya llevamos tres De hecho lo más probable Imagino que es Nueve exactamente Y lo segundo más probable Es Ocho Así que entre ocho Nueve es Lo más frecuente Si tengo una suerte normal Que por ahora Bueno Estamos teniendo Una suerte por encima De lo normal Pero Ya se Equilibra la cosa Imagino Otra vendetta dorada Vale El que tiene que sobrevivir Para dar El poder de hechizos Pero bueno Da Infinito Si alguien te lo deja vivir Suficiente Bueno Ese tipo de bichos Al menos tiene la ventaja Que tienen Pseudo town ¿No? En si a los que te lo silencien No te lo deberían De dejar vivo Es Extremadamente arricado De dejar vivo Ese tipo de Birros Porque como Como lo deje Es un turno Y consiga Que sobreviva Otro más Gracias a Las cartas Que tenga en la mano Y demás Ya eso Se va De madre Muy rápido No sé si van a poder Hacer resurgir Paladín secreto Os he visto Algunas cartas Intentándolo En esta expansión Pero no las veo Oh dios Que suerte Cuanto llevamos Otra vez Unos 10 sobres Desde la última ¿No? Sinceramente Estoy Un poquito Extrañado Bueno Vamos a pedir De nuevo Las dos Que quería La de druida Y la de guerrero Estoy yo confundido Entonces Me va a ser Las dos de guerrero Pero no está A lo mejor Es de la expansión Pasada Y no me acuerdo Yo creo que estoy Tan confundido Que Porque si Porque esta es La otra De guerrero De esta expansión Me han dado Lo que he querido Pero no sabía Lo que quería Lo que es Bastante curioso Esto es lo que tiene Estar desconectado Oh dios Hay un pequeño lío Esta la veo Un poquito Más difícil De usar Correctamente Imagino ¿No? Ah Le he dado A lo que no quería Vale Eso está incluido Entonces Seguramente La que estaba yo Pensando Que era de esta expansión Porque ni me acordaba De ella ya Porque no hice Tampoco Daily De la expansión Pasada Con el examen De japonés Es La que da la copia De los dragones Debe ser de La arena De rastacar Entonces Y si la quiero hacer Me la tendré Que craftear Ok Va Bueno Hola Froz Tampoco pasa nada Creo que tengo Veinte mil Polvos Arcanos Una cosa así Y probablemente De aquí Voy a tener No sé Para tener La carta Esta de las amalgamas Va a ser graciosa Porque como se use Bastante Vamos a tener El moonlock El come moonlock En todas las barajas Por lo menos En los torneos Ya que Supongo que se está Promoviendo todavía El modo especialista Ese Pero bueno Hay siempre Muchos juegos Mentales Un poquito Lo que pasa También En magic Cuando hay apoyo Aunque aquí No es un apoyo Tan libre Pero Muchas veces Lo que se hace Es quitar Cosas Que sepas Que el oponente Va a meter Algo contra Ella De forma Que al final El oponente Puede haberse metido Cartas Para contrarrestar Tu baraja Que ya no funcionen Cuando has elegido La otra versión Pero bueno No sé si los juegos Mentales En especialista Ya han llegado A ese nivel O al tener O al tener Solo dos posibilidades Y no una libertad Tan grande Como se tiene En magic Para jugar Con las 15 cartas Del banquillo No es posible Hacer ese tipo De cosas La verdad Es que tengo ganas De ver algún turno Especialista Pero todavía No he sacado Tiempo para ver Ninguno De todas formas Quiero esperarme A que esté El formato Un poquito Más Usado Por decirlo así Todavía es demasiado Nuevo Para que la gente Lo esté usando O esté Construyendo mazos Correctamente O la mayoría De la gente Al menos Hay 50.000 Vendetas Bueno El stand de hoy Va a ser muy Muy cortito Entre comillas Como he comentado antes Haremos la apertura Revisaremos un poco Lo que ha salido Pero no creo Que pueda hacer Ningún mazo Ni jugar Sinceramente Porque A las Máximo Dentro de una hora Aproximadamente Tengo que parar Así que ya Continuaremos Mañana Jugando algunas Partidas Si no pasa nada Creo que mañana También podrá hacer El string De hecho En principio Debería poder hacer El string Tanto mañana Como pasado Como al otro Como al otro Lo que harían Cuatro días Seguidos Haciendo string De Haston Pero bueno Siempre puede pasar Alguna cosa extraña Y ahora que lo he dicho De voz Ya La suerte Me buscará Para que pase algo raro Pero bueno En principio Debería poder hacer Los cuatro strings El viernes El viernes El viernes Es un poco matudoso Porque me estoy basando En que en teoría No tengo raid De wow Porque no quería hacer raid De wow Ya los viernes Pero si la hacen No puedo hacer stream Porque tendría que ir a raid Principalmente porque No es obligatorio Pero Necesito Necesito botín Del primer boss Todavía Así que No podría Estos dos contratos Me han salido No podría saltármela Aunque Al que quisiera O no sería lo correcto Saltármela Mejor dicho Porque No hay otra forma De conseguir Esa pieza de botín Pero bueno En teoría No hay raid Así que debería poder Hacer stream Bueno No, espérate Claro Mañana es miércoles Mañana es miércoles También debería poder Ahora que lo pienso Estoy yo saltándome Un día entero ya Bueno Para ese Hay un poco de suerte Incluso serán Cinco días seguidos O si se tuerce Un poco la cosa Pues el viernes No habrá Y poder hacer Mañana y pasado Y sábado y domingo Porque tampoco está mal Plan de Agatha La verdad es que Creo que es el primero Que me sale Y supongo Que necesitaré Los dos Si me hago Una baraja De control De chamán Básicamente Lo que más quiero probar Son barajas de control Como siempre O algún combo Extraño Pero No he visto Ningún combo Así espectacular He visto cosas Más o menos Pequeñitas Que tampoco Otra vendetta más Pero bueno Como ha sido Un vistazo Tan rápido Seguramente Me he saltado Alguna cosa Al menos De esta expansión Espero no tener Que no me falte Ninguna rara Ninguna común Que no es la primera vez Que abro Una cantidad De sobre grande Para luego Darme cuenta De que me falta Alguna copia De la rara Más jugada De la expansión Y cosas De ese estilo Bueno Ahora sí Estamos tardando En sacar La legendaria Para Compensar Un poco La rara Y está El otro plan De Agatha O de Agatha Para compensar La racha Al principio Que la verdad Es que ha sido Bastante de esto Creo que tengo Los dos Diablendorados Ya Carta Repetida Siempre prefiero Que me salgan Las que vayan A nerfear Pero no tengo Ni idea Si ¿Eh? Porque no Me he vuelto a caer Creo que me he vuelto a caer ¿Me escucháis? Si alguien me escucha Que diga algo Por Por chat No sé si Frodo Diciendo Frodo Cuenta Vale Se me ha vuelto A quedar colgado Y un segundo Madre mía Que lagazo Gracias Aquí está Aquí está Cero Y Frodo Pero esto está Vale Ya parece que funciona Bueno Seguramente El servidor va mal Que ha vuelto Mucha gente A jugar O abrir Sobres Con la expansión Gracias Cycross Ahí está La legendaria Bueno Hemos tardado Esta vez Casi 30 Sobres Pero Pero está bien Porque todavía Compensa un poco Bueno Pues entonces Que quiero La de druida Vale La de paladín Dragones Así Controlera La verdad Es que es la primera vez Que ponen un dragón Con nombre propio Y ahora mismo No sé referenciarlo Quién es Quién es En el lore Del WoW Tampoco es que Mi lore Es muy por encima La verdad Es que para esas cosas Siempre me quedo Con ideas generales Y no me acuerdo De todos los detalles Porque Mi mente No tiene capacidad Para guardar Tanta información Poco útil El Diabrillo El gigante Diabrillo Como de Anka Haber llamado Pues ¿Cómo veo Las cartas De la expansión? Pues Es Nozori Que de hecho No lo he puesto aquí Vamos a ponerlo Como séptima legendaria Nozori Creo que se llamaba A lo mejor ya He olvidado el nombre Tres horas después Eh A mí El primer vistazo Me pareció Que tenía bastantes Cartas interesantes Creo que no es tan fuerte Como otras expansiones Pero bueno Como primera expansión Del año Yo creo que es mejor Que no sea Extremadamente fuerte Y solo tenga Un nivel Un poquito Por encima De la básica ¿No? Para que las cartas Se usen Pero Empezar el año Con algo Extremadamente fuerte Ya marca Muchas veces Todo el estándar De un año Demasiado Entonces Siempre prefiero Que la primera Sea un poquito Más Normalita Y luego ya En la segunda Y en la tercera Le den un poco Más de caña Especialmente La tercera Es la que menos dura Lo que pasa Es que también Tienen que tener Cuidado ahí Porque Si se pasan Luego la primera Del año siguiente Se queda Tan floja Que no se juega Nada Pero bueno Es un equilibrio Es un equilibrio Complicado La verdad Por tal Canto de cristal Me gusta Como carta Pero bueno Ya veremos Como resulta Pero en mi opinión Hearthstone Siempre es más divertido Cuando Cuando el nivel No es demasiado alto Cuando el nivel Es muy alto Al final Las partidas Se deciden Por He robado esta carta Antes que tú He jugado esta carta En el turno Que tocaba Y tú no He jugado esta carta Tan potente En turno 1 Y ya Te he hecho Un efecto Bola de nieve Hay bestial Entonces Lo que pasa Es que claro Siempre está el problema De que Sea tan bajo El nivel De las expansiones Que Se vuelvan A barajas De De vainilla Vamos Del principio De la básica De tan malas Que son Entonces claro Tienen que estar Siempre por encima Por encima De eso Pero a mi me gusta Que no estén Muy por encima De eso Mira Aquí tenemos otra Muy rápida Otra vez Segundo diablillo Colosal Bueno Voy a seguir Pidiéndola De druida Bueno Esta A lo mejor Se usa Realmente La que lo pienso Al ver esta Hay otra Que sí que quiero Que es la que Descubres Tres cartas Y metes dos copias O sustituye Tu baraja Por dos copias De las tres cartas Que has descubierto O algo así Una cosa del estilo Esa Esa legendaria También la querría Y una dorada Que normalmente No me Cada dos expansiones Me sale una legendaria Dorada Aproximadamente Y La he liado Porque creo que No he anotado Este Sobre Era Así Así Y así Y ahora La voy a liar Porque He hecho Mil Alta De hecho Por ejemplo Aunque no he jugado El meta Anterior El Creo que No me hubiera gustado O sea El de arena De restacar No lo he jugado Pero he visto Un poquito Así por encima Y sinceramente Creo que es un meta Que no me habría gustado Nada Particularmente Dos iguales Y una dorada Así que a ver este No tampoco Que vaya a tener Excesivo tiempo Pues calculo Que máximo Voy a estar dos meses Jugando Haarston Antes de que tenga Que dejarlo Otra vez Un poquito De lado Que tengo que Como máximo A principios De verano Tengo que empezar A volver a darle Fuerte Al japonés Y no puedo estar Jugando A un juego Que me quita Tantas horas Como el Haarston Realmente Haarston Es el juego Que más horas Me quita Cuando me pongo A jugarlo En serio Así que Buenas Cani del barrio Si bueno Lógicamente Pueden plantear Como quieren El año Sentar algunas Bases De estrategias Y algunas Luego se desarrollan Otras no Otras nunca Triunfan Pero Pero si De hecho Más o menos Lo que han hecho Se ve que han Intentido Meter dragones En un lado Algunos tipos De combos Nuevos En otro De nuevo Muslos Por ahí Con un Chamán Aunque bueno No es que sea Mi favorito El arquetipo De chamán De muslos Buenas botas De nuevo Han intentado Meter algo De secretos De paladín Pero yo creo Que esta expansión Es la que va A triunfar Paladín Secreto Seguramente Sea la siguiente O la otra No sé Pero bueno Sentar unas bases Así siempre está bien Aunque el problema Es que muchas veces Ya reaccionan tarde Si ya veo Que no tienes Algo diferente Si es en la B Que no es mayúscula No sé Si exactamente Cinco meses Y medio Lleváis sin verme Por Haston Más o menos Lo digo así A ojo Pero fue antes Del examen De japonés De diciembre Así que creo Que fue A principio De noviembre Cuando dejé De jugar Algo así Tal vez un poco Antes incluso Ah vale Antes la B Era un 3 Ok Yo sé Yo sé Que te veía Algo diferente Pero no Caía Lo que era Y bueno Ir Va Va Todo va Bien Más o menos Buenas Ha salido Ha salido Bastante Bien Pues ha salido Mejor Pero ha salido Podría salir Un 10 Pero le doy Un 8 No tiraré A la pregunta Controvertida Yo me reservo El contestarte O no Ah si La Aquella rusa De hecho No me apunté Bien el vídeo Que me jodió Bastante Porque quería Seguir informándome Un poquito más Del tema Y no he podido Hacerlo De hecho Hace Como un par De No Un par de días Creo Lo que Estuve pensando Justo en ella Ahí tenemos Otra Esta ha sido Casi prácticamente En la probabilidad Estándar Bueno Entonces Quiero la de druida O la que no sé Cómo se llama Que descubres Tres cartas Y baraja Bla 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 Bueno pues el tap Boqui 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 Bigotes Madre mía Zammothful Como dicen los ingleses Que hablo exactamente De ese tema No te puedo decir Por todo Dios Al final No lo he metido Creo que no lo he metido El sobre aquí No Te puedo dar Alguno más Que hable del estilo Lo que pasa Es que Algunos Es bastante Feo Seguirlos en twitter Más que nada Porque por ejemplo Uno de los que sigo Es Solo me gusta Lo que habla Cuando habla De ese tema De todo lo más que habla Me gustaría Poder bloquearlo Porque Es un Pro tram Un poco bestia Básicamente Un poquito Un poquito Casi De ultra Derecha Casi Pero bueno Otros dos Que sigo Está bien No suena Hablar De temas Muy raros Que uno Es el que Por ejemplo Es Un Científico Que Que ha visto Que la Como se relaciona Con la temperatura Realmente En varios planetas De sistema solar Y Y que Que vamos Que las fórmulas Que le encuentra La composición De la atmósfera No tiene Un efecto real Y está intentando Bueno Que le hagan caso Y nadie le va a hacer caso Por supuesto Pero básicamente Puede predecir Cualquier planeta La temperatura Que tiene En función De otras variables Que ninguna Es la composición De la atmósfera Básicamente Es usando Prácticamente La fórmula De Típica De p por v Igual a nrt No se si alguien Ha dado Física Pero básicamente Se comporta Como la fórmula De relación De presión Y volumen Y temperatura De los gases Normal y corriente Y por lo visto La tierra No es ninguna excepción Ni ningún planeta Es ninguna excepción Pero claro Eso quiere decir Que Que la teoría Estándar De calentamiento Global Es inútil ¿No? Porque En ningún lado Aparece en esa fórmula La composición De la atmósfera Si tiene más CO2 O deja de tener CO2 Pero bueno Ya veremos Tampoco El problema de esas cosas Es que normalmente En ciencia Cuando sale una cosa así nueva Lo lógico Es que haya otra gente Que no le llame loco Ni hereje Ni negacionista Ni nada por el estilo Y bueno Compruebe Independientemente Si lo que ha descubierto En teoría Este Es válido Si se cumple Si ha cometido algún error Y demás Eso sería lo lógico Y entonces decir Oye pues Pues tiene razón O no tiene razón Porque ha cometido este error O aquí no se cumple Y la hipótesis no es correcta Le faltan algunos detalles O lo que sea Pero bueno En el mundo que vivimos Como no La ciencia ya está tan pervertida Que como no se corresponde Con la idea De pensamiento general Directamente se descarta Se le llama al tío Que está loco O que le paga Yo que sé Que le paga A la industria del petróleo O los que te agurra O los de la energía nuclear No sé Bueno Lo que tú quieras Te inventas cualquiera O si no Que le pagan los nazis Y ya está No le haces caso A su investigación Más o menos Es como funciona la cosa Así que Pero bueno En parte como dijimos Si la rusa tiene razón Falta Tal vez Tres o cuatro años Para que se desmonte El chiringuito Del Descalentamiento global Antropogénico Así que bueno Tampoco hay que esperar mucho Tiraremos unos cuantos billones más De dólares A la basura Bueno Realmente nos los tiramos Se nos está quedando Cierta gente Pero bueno Básicamente Nos están robando Con nuestra Con nuestra buena voluntad Vamos a hacer un tema Interesante Ver como se desarrolla No sé si has visto El mensaje puesto en twitter De Diez Cien mil noticias Por ahí De todo el mundo Diciendo que Tu sitio El sitio puntual De donde es la noticia Que es el que más rápido Se está calentando De todo el mundo Prácticamente hay una noticia Igual en cada zona Del mundo O cada mar Del mundo O cada lo que tú quieras Del mundo Todos se están calentando Más rápido Que el promedio De la tierra Lo que es literalmente Imposible Pero a la hora De conseguir fondos O para hacer que la gente Tome medidas Que no tomaría De otras maneras Está bien No claro Lógicamente Además A ver quién No perpetúa Perpetúa Ese mensaje Ahora mismo Hay demasiada gente Viviendo de eso Que pierden su trabajo Si reconocen lo contrario Que es un poco La razón Por la que Nunca le van a dar La razón O van a intentar Ni siquiera estudiar Si lo que ha sacado El Nicolai Este Que te comento Es cierto o no Porque si fuera cierto Un montón de gente Pierde Pierde sus fondos Pierde su sueldo Pierde su trabajo Directamente Pierde su trabajo Entonces Nunca lo van a investigar Es como investigar Para que te quedes Tu sin trabajo Nadie lo haría Buenas tanque Pues vamos Bastante bien La verdad Le vamos ya Siete legendarias Más las dos iniciales Yo creo que Vamos a poder conseguir Dos más Que es Que sería lo idóneo Si da una pena Que por ejemplo Alguien como Como Trump Que más o menos A la hora De las medidas Se está haciendo Cosas en ese tema Con las que yo estoy De acuerdo Solo en ese tema Vale En el tema Lo que es De calentamiento global Renovables Y tal Pero lo está haciendo Por todas las razones Incorrectas Que se te pueda ocurrir Se ha llegado A decir Recientemente Que las turbinas Eólicas El ruido Provoca cáncer O sea Por Dios Por Dios Menuda Valid Que tenemos ahí Buenas Domingo de gramos Así que bueno Yo no sé Si se lo hace O es No sé Es algo extraño Es un ser extraño Si Domingo de gramos Los cinco meses Y medio Famosos De No No el de HS Hablo Del presidente No creo Que el Trump Del HS Tenga mucho Dominio Sobre lo que Se puede hacer A nivel Pues renovables O a nivel Calentamiento global La verdad Puede ser que sí Pero creo que no De todas formas Lo gracioso Es que a mí No me importaría Aunque yo Personalmente No creo En el calentamiento Global Antropogénico O que el CO2 Controle el clima No me importaría Que la gente Se lo creyera Si usara La solución Real Al problema Suponiendo que Hay un problema Ahí está La legendaria La solución Real Es instalar Muchas nucleares Vale Entonces no me Importaría Porque creo Que es lo que Deberíamos hacer Pero es que La gente Ni siquiera Se va A la única Solución Real Se va A soluciones Utópicas Que nunca Van a solucionar Nada Bueno Vamos a ver De nuevo La de druida Y la que Descubro Tres cartas Y las barajo Venga Ahí está La de druida Hasta me había aceptado Una de las legendarias Que en teoría Quería Que seguramente No será la mejor Pero me hace ilusión Probarla Algún momento Le he puesto La tilde A lo que me ha dado La gana Por cierto Y Creo que no He vuelto Esta vez Si la he metido No sé Porque dice Que quedan 41 sobres Máximos Vale No sé A qué te refieres Con Curva Decreciente El uranio Nuevo Siempre va A dar El mismo Rendimiento No sé A qué te refieras A algún tipo De reutilización Pero creo Que todavía No estamos Reutilizando Los residuos Se puede hacer Que es una De las ventajas Que era nuclear Que la mayor parte De los residuos Serían reutilizables Por un nuevo Tipo de reactor Que se conoce Que se puede hacer Pero nadie Inverte dinero Inverte dinero Realmente Eso es Un poco Una patraña El uranio De hecho Cada vez Hay más disponible Es prácticamente Al contrario Cada vez Hay reservas Más y más Grandes De uranio Se descubren Nuevas Y nuevas Y nuevas Así que Tendría que leer La fuente Donde viene Y por qué Hablan de eso Mira Una carta Que seguramente Usaré en dorado Bueno Luego si eso Pásame la fuente Por twitter Y le echo Un vistazo Que vaya A su fuente Si me la lea Porque yo No me fío No me fío De lo que dice nadie De hecho Es lo mejor Que puedas hacer En la vida Ahora mismo Tenemos internet A nuestra disposición Y es Lo mejor Es no fiarte De lo que dice Absolutamente nadie Y ir tú A las fuentes Originales Si no te dan Las fuentes Originales Te están engañando Y ya está Es muy simple La verdad A veces Las fuentes Originales Están Todos los Tergiversadas Que pueden Y cuesta Descifrarla Pero bueno Al final Los datos Suelen salir A la luz La verdad Es que para ser Una época Donde tienes Acceso Desde el bolsillo A toda la información Del universo Creo que la gente Más crédula Bueno No Más no Es igual de crédula Que siempre O sea La gente Se lo traga todo Puede salir La noticia Que sea Sobre lo que sea Hoy te dicen Que esto es malo Que mañana es bueno Pasado es malo Y la gente Eso sigue creyendo Bueno Nos llevan diciendo Aproximadamente Detrás de 30 años Que nos quedan 10 años Para solucionar El tema Del calentamiento Global Y ya es irreversible Y cada vez Vuelven a decir Lo mismo Pasan 5 años La cosa sigue igual Vuelven a decir Que nos quedan 10 años La gente Se lo vuelve a creer Otra vez Pasan otros 5 o 6 años Todo sigue igual No ha cambiado nada De nuevo Nos quedan 10 años Esta vez Si que si Nos quedan 10 años Por Dios Si siempre Quedan 10 años Si yo creo Que podemos Tirarnos así Hasta el infinito Da igual Siempre Quedan 10 años Eso es como Como el cartel De los bares De De hoy Hoy no se fía Pero mañana sí Pues Es igual Las noticias De ese tema Son todas iguales Y no aceptan Una predicción Nunca De hecho Hoy he leído Por Twitter Lo típico Que a la gente Le gusta Buscar Porque claro Ahora tenemos Hemerotecas Online Que puedes sacar Lo que tú quieras Una predicción De Colorado Creo que era De que Ya este año Se estimaba Que No iba a haber Nieve Y no iban a poder Esquiar Por ahí En las montañas Vale Esa es la predicción Que se hizo Y Y lo gracioso Es que claro La noticia De De hoy Del Del periódico De un periódico En cuestión Es que Colorado había tenido El récord de nieve En 20 años Entonces cuando la gente Te está haciendo Unas predicciones Que son No ya incorrectas Sino totalmente Contrarias A la realidad Y te las hacen Sin parar Y te las sigues Creyendo Aunque nunca Se cumplen Pues bueno Cada uno Es libre De De hacer Lo que quiera ¿No? Pero bueno Claro Es que ahora ya Le han dado la vuelta Y ya ahora Mientras que hace 20 años No era así Se hablaba mucho De que no iba a nevar Los niños Ni van a conocer Ni van a conocer la nieve Podéis buscar Todas las noticias De entonces Etcétera Etcétera Ahora no Ahora se habla De que el calientamiento Global Provoca Temperaturas extremas Y misteriosamente También va a provocar Inviernos más duros ¿Vale? Para poder Para poder Intentar Seguir vendiendo La moto Cuando lo que está pasando Es que los inviernos Están siendo Realmente mucho peores Que hace 20 años Más fríos Entonces claro Le han dado la vuelta A la tuerca Y ahora el calentamiento Global Provoca Temperaturas extremas Como ellos dicen ¿No? En los ambos Lo que pasa es que claro Para que la media surja Si los inviernos Son más fríos Quiere decir Que los veranos Tendrían que ser Como el doble de calientes Y eso no está pasando Ni de lejos O sea que bueno Al final la cosa Se cae sola Pero Pero da igual Como van Cambiando la noticia Según le apetece Y siempre hablan De lo que les da la gana Pues bueno Pero si te vas viendo Las noticias A lo largo de los años Ves que Ninguna predicción Se cumple ni de lejos Van repitiendo Lo mismo No se corresponde Con los datos reales Nunca Es Más o menos Es un poco Pues ir sacando noticias Para siempre estar hablando De lo mismo Y a base de repetirlo La gente se lo cree Y ya está Transmutafango Este es el primero Que me sale Seguramente probaré Algún mazo rol Alguna vez De transmutafango Pero me gustaría No tener que crearlo A ver si me sale El segundo Y bueno Y a ver si me sale La última legendaria Voy a ir pelado ¿No? Claro no El problema es que Pues estamos Perdiendo dinero Realmente estamos Haciendo medidas Incorrectas Gastando dinero Que si me da igual No eso yo lo considero Ya que nos roban Por tontos No es como cuando Nos roban Los políticos Yo sinceramente Ya en esas cosas Pues yo considero Que todo lo que estamos Gastando ahí Pues es lo mismo Nos lo está robando Pero nos lo está robando Otra gente Y engañándonos De otra manera Pero Y bueno Nos dejamos hacer O 62 62 legendarias Es imposible Ah no Si claro Si es posible Pero Es casi Madre mía Te va a salir otra Enseguida Es muy difícil O sea Es que está diciendo Que era imposible No Pero me refería Que claro En 50 Lo más La peor suerte Que puedes tener Es que en 50 sobres Te sacan dos legendarias En los primeros 50 sobres Es la peor suerte Del mundo O sea Que irte a 60 Con solo dos Es Bastante Mala suerte Bueno Las doradas legendarias Nunca hay que quejarse De ellas Porque a las malas Es la legendaria Que quieras Pero bueno Según cuando te haya salido La segunda legendaria Seguramente te quedará poco Para otra Si te ha salido Por el final De los 60 sobres Estás jodido Pero si te ha salido Hace tiempo En cuanto abras Unos pocos sobres más Tendrás otra legendaria más Infiltrado Infiltrado convincente Esa es la carta Que ha nombrado Antes botas Creo que tengo este ya Dos veces dorado Y esta es una carta Que también quiero Y creo que es la primera Que me sale Pero si la tengo Que craftear Pues tendré Que craftear Otra épica más No sé Me da la impresión De que me han salido Muchas épicas Mekalibur Esta es la primera Que me sale Creo de Mekalibur Supongo que Esa se usará En algún mazo De bombas En algún momento Cuando los cuadren bien Porque al principio Harán mucha locura Ahí está Esa es la última Legendaria que quería Así que vamos a estar En el promedio Y bueno Venga Me falta La que va Las tres cartas Que descubro No Ok Vamos a ver Esto es 3, 1 Y una Bueno pues Khadgar Y me quedan Dos sobres Siempre me puede salir 50 legendarias Más Bueno 10 legendarias Más Va a ser que no Ya estoy conforme Así que me da igual El último sobre Que sea lo que Dios quiera No recuerdo Ahora mismo de cabeza Lo que hace la de sacerdote Ahora le echamos un vistazo Como voy a ver Lo que tengo Nada Una bellotera Pero bueno Por lo menos La bellotera Dará cartas Dará cartas Doradas Ardillas doradas Si hay dos Si De todo Vamos a ver Vamos A echar un vistazo A A Oje de las sombras Creación Vamos a ver De druida Me faltan Los ciervos de cristal Y El brillacorteza El otro lo tengo todo No Y un portal De canto de cristal Así que bueno Realmente me falta Todo Prácticamente De lo caro De cazador Me faltan Las dos flecheras Arcanas Un siete vidas Y las dos legendarias Berisha Y aniquilatron De mago Me faltan Los dos ciclones De maná Que creo que Va a ser una carta Muy interesante Así que es una pena Que me haya salido Un poder de creación Un poder de creación Y un calegos De paladín Me falta La comandante Risa La de los secretos Y vale Tengo Todo lo demás Hasta me sobra Un duelo No Es que quiero ver Lo que son Es que muchas No me las conozco Así que no Lo quiero ver así Vale Aquí me falta Madre mía No me ha salido Ninguna Me faltan dos raras Aquí Un plan del azul Madame la azul También Y Catrina a muerte También Vale Esta es Como Esta es parecida A Geltuzá Pero Solo levanta uno Y De toda la partida No del turno Y bueno La otra Lo que hace Es la de Descubrir una carta A la mano De tu ponente Que parece Más Como Anticorreo Control Y cosas así Para Copiarle cartas Importantes Vale De Pícaro Por aquí Lo tenemos Todo Todo De Pícaro Tengo toda La colección Entera Vale Tengo las Cuatro épicas Todas las raras Y las dos legendarias De chamán Creo que también Estaré cerca De lo todo Creo que me falta Una épica Me falta No me faltan Dos épicas Es verdad Un brebaje De bruja Y un tramuta Fango Y la de gemera Tengo las dos La de murloc Y la jagata dorada Que esto es lo que más ilusión me ha hecho Porque en principio Quiero jugar bastante Chamán Aunque ya veremos Si vale para algo Da igual Me va a dar igual Que valga para algo Voy a jugarlo igual Bueno De brujo Creo que me ha salido mucho El rafán Me falta la otra Me falta Señor Bill Que este es Vale Que invoca copias De todo lo que invocas Con el vestido Me faltan las dos horas Más oscuras Y tengo 6 Tengo 6 diablillos Colosales 6 diablillos Colosales Madre mía De aquí me faltan Los dos devastadores Omega Un mecalibur Y tengo las dos legendarias El maestro Instructo Y atracador De bombas Las legendarias De chamán Pues A mi me parece curiosa Ya veremos Si se puede usar o no Pero el efecto Me gusta Y bueno En las neutrales Pues me faltará De todo Tengo las dos Alfombras mágicas Bueno La que nos regalan A todos Las dos brujas De las secuaces Bueno Esa puede ser Que se use Así que está bien Los dos 4 elementales De acerita Por favor Nerfear esta carta Que necesito polvo Me falta la camarera Es para Gritos de batalla Me falta Un gran maligno Del portal Me faltan Los dos Saboteadores Inadvertidos Que es una De las anti combo Pero como parece Que no va a haber Por ahora De principio Nada especial De combo Tampoco Pero es algo Más importante Tengo a Nomi Por supuesto Creo me podía faltar Nomi En la carta troll Esta es la otra Legendaria Que quería Vale La descubre Dece a tres cartas Pues son cinco He abierto 159 sobres Esta es una De las que quería Descubre cinco cartas Y reemplaza Tu mazo Por dos copias De cada una Bueno Me faltan Los golpes De estuz Bueno Parece mediocre Así De cabeza No sé Que haya algo Para potenciar Lo fácil Que se me esté Escapando El jepeto También Que vale Esta parece Para combos Extraños Dudo que Nada Tempesta Huracanada Me faltan Las dos Pero bueno No parece una carta Que se vaya A jugar En principio No Tan mega Viento furioso En una carta Tan lenta Conciendo La poca variedad Que hay de cartas De viento furioso Nos parece lo mejor Y ya está Y me falta Un archimago feroz Que bueno Tampoco parece Muy maravilloso Un poquito lento En poca vida Para que esto Sobreviva Más de un turno Y creo que ya No tenemos Ninguna carta Que duplique Los efectos De final de turno Si Me ha salido El promedio Más o menos Mira Niveles estadísticas Para que os hagamos Una idea De media Me tendrán que haber salido Bueno Vamos a las cartas Interesantes 34 épicas Vale Me han salido 35 9 legendarias O sea Perdón 8,70 y tantos Legendarias Me han salido 9 Comunes doradas Me tendrán que haber salido 11 y pico Me han salido 12 Raras doradas Me tendrán que haber salido 10 de media Me han salido 14 Épicas doradas Una y media Me tendrán que haber salido Me ha salido Una Es un poquito menos Pero a cambio Legendarias doradas Tenía un 50% Que me saliera Una Y me ha salido Una Así que Una suerte Ligeramente por encima De De la media Lo que está bien Y bueno Como veis Tengo aquí 15.850 Polvos Que este botón No le voy a dar Porque esperaré A si se refian cosas O no 13.600 Por otro lado Más luego Que luego revisaré De todo lo que ha rotado Y me iré quitando Me iré quitando cartas Y Bueno Tengo que romper Mis mazos Tenía apuntado Por aquí Uno primero Que me quería hacer Pero no sé Donde lo he guardado A ver Dame un segundo Así lo encuentro Y lo intento crear A ver lo que me falta Era Donde lo guardé Donde lo guardé Vale Ya sé Donde lo guardé Pero No está en el sitio No sé lo que hice A ver Dame un segundo ¿Por qué? Vale Creo que ya lo he localizado Que es la de Una de Chamán Control Que quería probar En primer lugar Que seguramente Me faltarán cartas Pero bueno Vamos a ver Lo que me falta Y porque me quedan 15 minutos De stream Para que tenga que Salir quitando Creo que Llevaba doble brebaje De bruja Por ejemplo A ver Lo que pasa es que No me está cargando Se han saturado Las páginas Lo tengo guardado En En una página online El mazo Pero parece que Se están saturando Las páginas Ah De hecho Vale Creo que me falta También una De las legendarias De la expansión Pasada Que me salte Y probablemente También alguna épica Principalmente Lo que me va a faltar Madre mía Mazos de hace 100.000 años Todos Principalmente Lo que me va a faltar Son cartas De la expansión Que me salte Imagino Sí Me falta De esta expansión Me falta El brebaje Y me falta La archivista Elisiana Y de la expansión Pasada Que es la que me salte Me falta La rana Las dos visiones Inquietantes Y las dos lengüecillas Que no me han salido En los 58 sobres Que he abierto No me ha salido Ninguna lengüecilla Así que bueno Este mazo Imagino que me lo terminaré Creando Me lo pensaré Más tranquilamente Antes de invertir Porque hay que invertir Bastante polvo Bueno Este no es predefinido Lo voy a guardar Pero bueno La verdad es que no lo he mirado Vamos a echar un vistazo A los predefinidos No El nuevo que es este ¿No? El de Murlo Lo gracioso es que lo tengo entero Que habrán metido Esta carta Que está tan bestia Es este Esta carta es bestial Rasgaban Lo que pasa es que rasga Brankia Es para jugarlo Más tarde ¿No? Realmente No es para jugarlo A turno 4 A no ser que Vamos Que el oponente No se vaya a poder defender De ninguna manera Es para combar Un poquito tarde Por lo que lo veo Un poquito Mediocre ¿No? Prueba de las mazos De Murlo Siempre es que No tiene mucho Motor de robo Aquí realmente El único motor de robo Es este Porque hace copias extra Y bueno Este por aquí Que te da la callos Y olvídate Vale Y este Que robas Si bueno Es que la quest No está La quest Está en salvaje Y todavía no tengo Ni esta En la anterior Ni siquiera La tengo entera Pero es porque Que Ah bueno Este también Es de esta expansión ¿No? Este también Es de esta expansión A ver Que baraja Vale Vale Han metido dos Antes Antiguamente La verdad es que Llevo tiempo Si fijarme mucho En los predefinidos Pero antiguamente Solo metían Una de la nueva Expansión Si no recuerdo mal Pero claro La última vez que Lo miré Estoy hablando Hace más de un año Creo yo Gran vudú Del chungo Vale Vale Se basa en El transmutafango Con Cartas bestias ¿No? Como Isera El archimago La fuente andante Que cada vez Tienen vestir Viento furioso Robo de vida Y Ciliax ¿No? Cosas de ese estilo Porque bichos Entonces bichos De bajo coste Odié ninguno Ok vale Esta baraja Se basa totalmente En el transmutafango Una de este estilo Troll Probaré en algún momento Si bueno Se supone que El nuevo constructor De mazos Es más potente ¿No? O sea que puedes Mira bueno Por ejemplo Puedo coger Esta Y si le digo Que me la autocomplete Creo que La completa mejor Vamos a ver Bueno Venga vamos Venga voy a hacerlo Da igual Luego lo quito Y ya está Pues bueno Por lo menos Me cambio un arma Por un arma Vale Aquí igual Por lo menos Parece que te busca Cartas del mismo tipo ¿No? Me cambio un hechizo Por un hechizo Y hechizos A lo mejor Intenta ir al coste Similar Simplemente Porque bueno El tipo No lo puede saber Imagino El programador Este Así que Porque vamos Dime tú Que voy a cambiar Una carta De descubrir hechizos Y que cueste menos Por los hechizos Pero bueno Venga Y la rana Pues bueno Por lo menos Me pone legendarias Vale Algo es algo Y aquí pues ya ni eso Aquí me está cambiando Una legendaria Por varón O por un elemental No entiendo muy bien Por qué me está buscando Elementales Principalmente Porque tengo más legendarias Seguro para elegir Vale Pero a lo mejor Tiene algún criterio interno De que Chamán Prefiere murlos Y elementales O una cosa así A lo mejor Tiene alguna programación Interna De ese estilo A lo mejor A otros le han puesto Dragones Y cartas con provocar Para que priorice No lo sé Pero bueno Venga Y hasta allá Tengo el mazo igual ¿No? Y uno nuevo Pues A ver Vamos a crear Un mazo de pícaro Personalizado Completar mi mazo Venga Oye Muy malo No parece Quitando que el varón Aquí no pega de mucho Aunque bueno Creo que si me ha puesto Sí, si me ha puesto Cartas que dan lacayos De hecho me ha puesto Cuatro que dan lacayos Si hay cartas De otra clase En la mano Pero bueno Por ejemplo Aunque la baraja No pinta tan mal Comparado con las que hacía Anteriormente Bueno, sí Llevo aquí cuatro cartas De descubrir Para vendetta Bueno No sé Creo que el mazo Que ha creado Es aceptable Lo que no sé Si ha intentado Copiar uno de los otros A lo mejor Ha intentado copiar Uno de los otros Y es lo que hace Y me está estafando Vamos a ver A ver Si ha intentado Copiar este No No a ver Todo ¿Y este? Tampoco ¿No? O si No, porque el Capitán Verdetel No me lo ha metido Ni el fan de aleta de tiburón Por ejemplo Ni la Vale, vale No, no, no Pues lo hace de cero Con lo que tienes No, no Yo creo que Mejor que antes Está al menos Lo que pasa es que Mejorar lo que había antes Era coger un mono Y que fuera Poniendo cartas Se le diera la gana ¿No? Tampoco Hubiera Y aquí Las barajas Que nos han dado Es una de piratas De hecho Con las nuevas cartas De piratas Que no tengo Y una de Robar cartas Que será con Con la típica Esta La carta Esta bestia Que metieron ¿Dónde está? Con este El plan de toda floja Está bien Para este tipo De mazos Pero había otra carta Con el espionaje Robar todo el mazo Vale Esta Con el tag Si realmente Con el tag La que me refería Que si consigues Tirar un tag Con un espionaje Académico Pues la cosa Se pone bastante divertida ¿No? Me quedan 8 minutos Vamos a ver Por ejemplo Que han metido De mago A ver si hay alguna control A ver Han metido Esta Será de invocar ¿No? Hechizos baratillos Con Katgar Vale Con la de invocar Con esta Y la otra Es pues de creación Y el malacraz Que es bastante curioso Porque puedes jugar Con él Para Como te da Las cartas Si hay mandado Que han sido Al final 6 6 épicas Por un lado Repetidas Y otra carta Como 4 o 5 También La verdad Es que tiene Bastantes Opciones Cácar De poder funcionar Lo que pasa Es que es situacional ¿No? Te vas a tener que guardártelo Mucho tiempo Y la otra Esta es De elementales Con el ciclón De mana Para recargarte La mano Y este es Un poquito Al estilo Del ¿Cómo se llamaba? La versión Pequeña Del De Picta Ya más o algo así ¿Cómo se llamaba? Aquella De Yo no me acuerdo Ni de donde salía Era No Carazán No Esa anterior A Carazán De montaña Roca Negra Puede ser ¿No? No recuerdo el nombre Creo que Despierta Llamas Creo que se llamaba Esta es la versión Pequeñita Pero esta solo va En birros La otra Creo que iba A cabeza También Y bueno Me quedan 6 minutos Vamos a A ver Por ejemplo Donde puede haber Más control Tal vez guerrero Porque maos Realmente no han metido Ninguna de control A ver Aquí Esta si es control De dragones ¿No? Que me falta Todo Vale Esta es la que creía Que era esta expansión No sé por qué El maestro De guerra Vamos De esta baraja Me falta Todo Vamos Me faltan Como 4 épicas Más 2 legendarias También Y la de bombas Realmente me faltan 2 legendarias De Expansiones pasadas Que esta es una baraja De meter bombas ¿No? Imagino Con el No Porque no Bomba No tiene Las dos armas ¿No? O no tiene Ni siquiera El arma O no tiene Ni siquiera Vale ¿Por qué La han llamado Así Si no tiene No tiene No se basa En meter bombas No lleva Ninguna carta De meter bombas Ni Ni el Doctor Boom Nuevo Que es el Que usa Las bombas Vaya forma De confundir Con el nombre Enhorabuena Froz Por lo menos Te ha salido Ya Otra Ok Bueno Pues ya veremos Mañana Ya empezaré Creo que mañana Podré hacer el stream Aproximamente A la misma hora Que hoy O sea Eso de De las 8 8 y poco ¿Vale? Y no sé El tiempo que tendré Pero bueno Intentaré tener Creados Unos 3 mazos Nuevos Y empezar A jugar La expansión Aunque voy a estar En rango basura Porque después De 5 meses Y medio Sin jugar Me habrán puesto En lo mínimo posible Que se pueda estar Vale No quiero ni mirarlo Vale Supongo que sigue siendo Rango 20 ¿No? Que han metido Muchos rangos nuevos Creo que no puedo Bajar más De eso Y nos vemos mañana Bueno Gracias por acompañarme Aquí Esta noche Sacando las cartas Y a ver Que tal se nos da Con los mazos Con los mazos Mañana Un saludo Y Bueno Hasta la próxima Espero que me veáis Un poquito más Por Haston En estos meses Gracias Gracias por ver el video.